Hola amigos, hoy presentando algo muy exclusivo de Victorinox. En este caso, como van a ver acá, es el año 2019, es el año del cerdo. Entonces, lo que hace Victorinox ya de los últimos años, es hacer una navaja conmemorativa para festejar justamente el tema del año nuevo chino y especialmente de acuerdo al animal que sea en la comunidad china. En este caso, es una colección de 8.888 piezas que viene presentada en esta caja estuche. Todo muy bien presentado realmente para hacer un regalo. Como ustedes van a ver acá, es algo muy exclusivo. La navaja es una sencilla, es una Hatzman, pero el trabajo que le han hecho en la cacha es algo muy importante porque no está sobre relieve, sino está adentro de la cacha. Cosa de que uno, en caso de que la use, no se dañe el material dorado que tiene en la impresión. Luego, nos trajeron también la línea, o nos mandaron, la línea de la Marina de los Estados Unidos. El color camuflado de la Marina de los Estados Unidos. En este caso, estas son las navajas donde se traba la hoja. Como ustedes pueden ver acá, la hoja se traba y se transforma en un cuchillo. Realmente es algo fantástico lo que es esta colección nueva que está presentando Victorinox. En este caso, en esta cortapluma, es un acabado mate y en las cortaplumas más chicas, como la Hatzman o la Classic, viene con un acabado brillante. También siempre con su logo de Victorinox. Y la última novedad, como ahora se acerca a las fiestas, realmente han hecho algo muy simbólico, como un arbolito de Navidad, también incrustado en la cacha. Y también viene con un destornillador para anteojos que, a diferencia de los comunes, que son grises, este es blanco. Así que para todos aquellos que usan anteojos, esto es una muy buena recomendación. Así que amigos, le estamos ofreciendo prácticamente ahora en noviembre las últimas novedades de Victorinox que salieron en todo el mundo ya están acá en la Argentina para poder disfrutar de esta marca de más de 130 años.